Nuestro llamado como hijos de Dios es a construir una cultura de la vida que proclame con alegría la verdad de Jesús. Y esto empieza en nuestro propio corazón cuando tenemos un verdadero encuentro con Cristo. Como hijos de Dios estamos llamados a transformar a otros a través de nuestro testimonio. Así que por esto debemos compartir la alegría de sabernos amados y que cada vida tiene un valor intrínseco desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Así que los invitamos para que nos acompañen el viernes 13 de octubre a partir de las 7 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe para tener una noche de buena música en medio de la oración y la alabanza para dar gracias a Dios por el inmenso regalo de la vida. La vida es sagrada, que viva la vida.